El alcalde Meño Castro pegó tirón de orejas a la policía por ola de inseguridad. El comandante de la policía se molestó con los periodistas tras el tirón de orejas del alcalde. Busca un socio estratégico para endupar ante difícil situación económica de la empresa. Gerente asegura que no es una venta de la empresa de servicios públicos de los vallenatos. Falta de señalización en Lleve los Corazones e inseguridad. Principal queja de los ciclistas recreativos de Valledupar. Autoridades piden a la comunidad vallenata denunciar a los causantes de incendios. Conozca el nuevo horario para actividades nocturnas en Valledupar. En Valledupar avanza segunda fase del Plan Nacional de Vacunación con mayores de 75 años. Niños regresan a hogares infantiles y comunitarios del ICBF. Gobernador del Cesar realizará rendición de cuenta. Natalia Linares sigue demostrando sus cualidades a nivel nacional. La atleta ganó tres medallas en torneo disputado en Bogotá. Valle Bumar Fútbol Club ganó su segundo partido en línea y se consolida como segundo en la tabla de posiciones. Patiladores cesarenses ganaron seis medallas en certamen nacional. Somos RTA Noticias. La respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones comenzando semana aquí en el Canal 12 y en el Canal 9 de Bosconia. Somos RTA Noticias. El alcalde de Valledupar, Melio Castro González, ha entregado rendición de cuentas de la gestión cumplida en el año 2020. Bueno, nosotros le cumplimos a Valledupar. Necesariamente hablar del 2020 es hablar de la pandemia. Y hoy tuvimos que mostrar estas cuentas de manera transparente y equitativa y se lo presentamos a toda la ciudadanía. Lo puedo decir que nosotros le cumplimos a la ciudad. Los resultados fueron importantes en este manejo. Tuvimos una de las tasas de letalidad más bajas de la región Caribe. Tuvimos el control del sistema de salud. No colapsó. Y lo importante es que las camas de UCI también fueron equitativas. Y hoy Valledupar puede decir que en este 2020 se le cumplió. Ha sido un año difícil. Fue un año difícil. Y con la pandemia se pudo agudizar más esta crisis. Pero ya le hemos dado la esperanza a la ciudadanía de que las obras van a llegar, la reactivación va a llegar y, por supuesto, la generación de empleo a toda esta ciudadanía. El alcalde ha pegado un tirón de rejas al comandante de la policía de Cesar, a quienes les ha exigido seguridad y tranquilidad para los vallenatos. Sabemos que la policía está comprometida, pero necesitamos más. Es una exigencia de la comunidad. Es una exigencia de la ciudadanía. Nosotros les hemos dado todas las herramientas que ellos nos han pedido. Y sabemos el compromiso. Yo soy un hombre que me gusta el manejo institucional, pero también que me gusta ponerme del lado de la gente. Es una petición, es un clamor. Y lo tenía que hacérselo y lo tenía que decírselo al coronel. Y eso se lo hacemos de manera responsable y respetando. Claro que respetando esta amistad y esta parte institucional. Pero la gente lo está pidiendo y eso hay que decírselo a la comunidad. Igualmente el mandatario de los vallenatos, Melio Castro González, ha dicho que la empresa Endupar pasa por una enorme crisis económica, por lo que se requiere un socio estratégico. Asegura que no significa privatización. Lo acabo de anunciar. Endupar necesita inversiones sin la venta de sus acciones. Vamos a buscar un socio estratégico que le pueda garantizar a la ciudadanía en la buena prestación del servicio público. Y con eso nosotros le podemos decir que le vamos a cumplir a la ciudadanía. Lo que más necesitamos es que se cumpla el servicio. Endupar hoy la tenemos moribunda. Y hoy necesariamente tenemos que buscar una estrategia que pueda complementar las inversiones que hacen falta, el rezago del plan maestro de acueducto y alcantarillado, comprometer a la convención colectiva, al sindicato y poderla sacar adelante. Endupar la sacamos adelante entre todos. No solo la administración, sino también entre todos. El comandante de la policía en el departamento del Cesar, el coronel Douglas Restrepo Murillo, ha dicho que atiende el llamado del alcalde frente a este tirón de oreja y que efectivamente, como su jefe de policía, tiene toda la razón. Bueno, la verdad es una situación válida. El señor alcalde es la primera autoridad de policía de aquí del municipio de Valle de Upar. Y en ese sentido estamos entre los dos construyendo un esquema de seguridad importante para impactar todo el tema de seguridad ciudadana, que la gente se sienta confiada en salir a sus calles. Estamos mapeando toda la ciudad, haciendo los mapas de criminalidad, ubicando estos focos de inseguridad para atacarlos con contundencia. Ahora, saludo a Eduardo Iván Retamoso Polo en esta información de RTA Noticias. Eduardo, buenas noches. Un saludo muy especial a usted y a todos nuestros televidentes. Es un placer estar acompañándolos desde inicio de semana en RTA Noticias. Comenzamos hablando de la preocupación que tienen los ciclistas aficionados que utilizan las vías del norte de Valle de Upar, de los diferentes corregimientos, como Huacoche, el Jabo, también las raíces, el Patillal, en fin, todos estos sectores donde realizan senderos en sus bicicletas. Ellos aducen que la inseguridad se ha apoderado de esta parte de la ciudad de Valle de Upar y hacen un llamado al gobierno municipal. Preocupación en medio de los ciclistas que utilizan las vías de los corregimientos del norte de Valle de Upar para realizar sus actividades deportivas todos los días. Los constantes hurtos a ciclistas que realizan rutas diariamente en las vías de los corregimientos del norte de Valle de Upar preocupan a los deportistas aficionados que utilizan este corredor vial para la práctica del ciclismo OMTB. Yo pienso que hay que ejercer más controles porque es que no es la primera vez que ocurre. A estos llevamos años los que montamos en bicicleta viendo cómo los dueños de lo ajeno se llevan nuestras bicicletas. Pero es que ahora la situación es mucho más delicada porque lo que observamos son atracos a mano armada. No, mucho nervio porque mucho atraco le quitan las bicicletas a uno en moto, a pie le han sacado cuchillo también mucho hueco también en la carretera. El auge del ciclismo ha aumentado en la capital del Cesar pero así también los hechos delictivos de los cuales han sido protagonistas los ciudadanos que montan bicicleta. Pues la inseguridad es que hay atracadores en carro, en moto, a pie quitándole la cicla a los compañeros en las horas de la madrugada. Desde horas tempranas muchas personas salen a recorrer distintas rutas de los corregimientos especialmente a los corazones Huacoche Las Raíces La Vega Patillal Río Seco entre otros. En lo que tiene que ver con seguridad vial no hay ningún tipo de seguridad vial los conductores de vehículos automotores son muy irresponsables no guardan distancia no respetan al ciclista. No hay un número estipulado pero se estima que más de 500 vallenatos utilizan a diario estas vías para desarrollar actividad deportiva. Las autoridades han capturado en los últimos días a varias personas señaladas de ser responsables de cometer atracos a ciclistas. Los ciclistas hacen el llamado al gobierno municipal y también a la policía nacional para que le presten más atención a la seguridad en estos sectores de Valle del Parque. Con la cámara de Ubaldo Anaya Flores informó Eduardo Retamoso para RTA Noticias. Valle del Río Cesar seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Ya está con nosotros en la pantalla de RTA Noticias Andrea Rodríguez. Hola Andrea, buenas noches. Ubaldo, muy buenas noches. Es un gusto saludarlo comenzando esta semana informativa aquí en RTA Noticias. Avanza el proceso administrativo en el tribunal por la demanda de nulidad electoral contra el alcalde de Pueblo Bello Danilo Duque Barón. El próximo 6 de abril el Tribunal Administrativo del Cesar llevará a cabo la audiencia con el fin de dar apertura a las cajas que contienen las tarjetas electorales de la Alcaldía de Pueblo Bello. La audiencia se cumplirá dentro del proceso de nulidad electoral en contra del alcalde Danilo Duque Barón promovido por Marcela Patricia Vargas Aguilar. La vista pública se realizará a las 9 de la mañana para practicar la prueba pericial decretada dentro del proceso a las tarjetas electorales objeto de revisión. El magistrado ponente a las partes demandante y demandada a la Registraduría Nacional del Estado Civil al Consejo Nacional Electoral al representante legal suplente de la UTE Disproel 2019 y al agente del Ministerio Público ante el despacho del magistrado. La audiencia se realizará de manera virtual. Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen creamos el plan Súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos. Un hombre de 32 años tomó la fatal decisión de quitarse la vida en la ciudad de Valledupar. Como Álvaro Pinto García de 32 años fue identificado el hombre que tomó la fatal decisión de quitarse la vida mediante la modalidad de ahorcamiento la tarde desde el lunes festivo 22 de marzo. Los hechos se registraron en el conjunto cerrado Arizona en el norte de Valledupar. Los familiares del hoyo oxiso lo hallaron colgado de una sábana en la viga del techo de su vivienda. Agentes del CTI realizaron la inspección y levantamiento del cadáver y lo trasladaron hasta la morgue de medicina legal. RTA Noticias conoció que esta persona era abogado de profesión. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas que llevaron a Álvaro Pinto a quitarse la vida. El exalcalde de Valledupar Freddy Socarrás Reales estuvo en la rendición de cuenta del alcalde Melio Castro González. Será por aquello de que su ahijado político Omar Contreras Socarrás es el secretario jurídico de la alcaldía de Valledupar. Cosas de la política. Tremenda bienvenida le dio el alcalde de Valledupar Melio Castro González al nuevo comandante de la policía César Coronel Doula Restrepo Murillo. Y es el momento de que los policías necesitamos también verlos en la calle señor Coronel. Durante la rendición de cuentas de su gestión 2020 Melio Castro González le exigió a la policía que haga su trabajo de garantizar seguridad y tranquilidad a los vallenatos. Que patrullen que controlen la ciudad que salgan de la zona de confort. Luego en la rueda de prensa se sorprendió cuando le pregunté del por qué del tirón de orejas al comandante de la policía. ¿Sería porque lo tenía al lado? ¿Por qué el tirón de orejas para la policía? ¿Por qué el tirón de orejas para la policía? Sabemos que la policía está comprometida pero necesitamos más. Es una exigencia de la comunidad. Al escuchar el regaño el comandante del policía César coronel Douglas Restrepo quien era uno de los invitados especiales salió raudo del sitio y no quiso atender a los periodistas. Pasados unos 15 minutos regresó al parque de los Algarrovillos donde el alcalde rendía cuentas. Una fuente cercana a la oficial dijo a RT Noticias que no había salido molesto solo que salió a reunirse con el gobernador del César. Me pregunto entonces ¿en realidad se reunió con el gobernador o fue que se arrepintió de irse del lugar tras los trinos publicados en RT Noticias por su molestia? Quiero recordarle al comandante de policía César coronel Douglas Restrepo Murillo que es un servidor público y como tal debe atender los requerimientos de la prensa. Para eso se le paga con los impuestos que pagamos todos los colombianos. Lo otro es que si no quiere contestar porque está molesto por recibir el regaño en público de su jefe lo mejor es respirar profundo contar hasta 10 y hablar amablemente no evadir a los periodistas y decir que está ocupado y que no lo acosen. Coronel Ah, se ha ocupado viejo ya no es cosa así no es cosa así ya o sea pero que está molesto con la prensa no es cosa hermano no es cosa no lo está pasando coronel es un servidor público porque no quiere hablar con la prensa No, él ha hecho su claridad y ha dicho que Nupar nunca va a ser privatizada ni en este gobierno por lo menos nosotros lo que como representante legal siempre estamos en la obligación de reportarle a él todos los indicadores financieros y la junta directiva es la que está pendiente de cualquier situación y a bien a futuro tendrán que tomar alguna decisión lo que hoy sí queremos es combinar a todos los usuarios a que sufraguen el servicio debido a que nosotros tenemos unos compromisos incluso laborales con la gente a la cual hay que pagarle su salario una pausa para comercial y de vuelta otras informaciones porque siempre has venido a nosotros ahora nosotros vamos a ti óptica Valledupar doctor Ricardo López optómetra abre sus puertas también en el centro comercial Mayales Plaza local 45 tu oportunidad de ver a través de la experiencia examen computarizado cambia tu cara con monturas diseñadas para tus gustos exclusivos consigue con nosotros todo tipo de lentes y monturas agenda tu cita de valoración en nuestro nuevo local de Mayales Plaza o si lo prefieres continúa visitándonos en la conocida sede de la carrera novena tiempo de esperanza tiempo para salir adelante tiempo para apoyarnos entre todos RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar y brinda total respaldo a los empresarios comerciantes y emprendedores ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto contrate anuncia y venda RTA Noticias sistema informativo de televisión y plataformas digitales Liceo Gabriel García Márquez una institución educativa con 36 años de servicios al Cesar y buen ranking en el IFES matrículas abiertas para preescolar primaria y secundaria pueden aplicar los subsidios del gobierno nacional a través del ICT educación virtual con tecnología de punta y convenios con la ODS UPC y Banco de la República Liceo Gabriel García Márquez en el Centro Histórico de Valledupar especialista Oscar Espejo Lázaro rector Llegó nuestro Supergiro ganador recargado con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos si 5 millones de pesos solo enviando recibiendo tus giros por Supergiros pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador participa y gana para que giros cuando hay Supergiros colaborador autorizado y vigilado minti aplica condiciones y restricciones una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen creamos el plan súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene ahora en Valledupar Genio Cell mucho más que celulares última tecnología en todas las marcas modelos accesibles accesorios y repuestos servicio técnico especializado contáctanos a los teléfonos celulares 311-765-5316 o al 310-442-1409 escríbenos al WhatsApp 304-534-1378 ubícanos en la avenida Simón Bolívar número 2450 le recordamos que el gobierno nacional otorga beneficios a todos los microempresarios que renueven su matrícula mercantil a 31 de marzo del 2021 los beneficios son el 5% de descuento en el valor de la tarifa de la renovación respectiva e igualmente el beneficio del 7% en el registro de actos, libros y documentos que la ley exija dicha formalidad recuerden para que pueda acceder a dichos beneficios debe renovar oportunamente su matrícula mercantil hasta el 31 de marzo del 2021 las tortas de mami las mejores tortas de Valle del Par porque las preparamos con todo el amor de mami con solo probarlas hace que te enamores para siempre contamos con un personal altamente calificado aplicamos todos los protocolos de bioseguridad transporte rápido y exclusivo en tortas mami te endulzamos la vida cada vez más cerca más cerca de ti Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares te mereces lo mejor te mereces vivir en Las Camelias el nuevo proyecto urbanístico de Garbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto Clínica Erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también hay nuevos horarios para el cierre de los bares en la capital del Cesar según la disposición del gobierno municipal a través del decreto triple cero 37 del 19 de marzo del 2021 la alcaldía de Valledupar ampliar horario de cierre de los establecimientos nocturnos del municipio así el señor alcalde hace un aporte adicional en confianza para la reapertura de la economía pero dejando muy claro también que esta será una reapertura responsable que estará supeditada al comportamiento de la ciudadanía en este sentido los restaurantes bares licoreras estancos café bar y fuente de soda abrirán de domingo a jueves hasta las 12 de la medianoche mientras que los viernes sábado y domingo para lunes festivo el horario será hasta las 2 de la madrugada igualmente los clubes sociales y privados el horario será de lunes a domingo hasta las 2 de la madrugada y los billares casinos cancha de bolos y tejos salas de masajes y bingos de lunes a domingo hasta las 12 de la medianoche una vez la madurez vallenata continúa así las medidas irán encaminadas a la reapertura pero si la responsabilidad ciudadana si la responsabilidad de los empresarios de los establecimientos de comercio no presentan una madurez al respecto pues estas medidas serán inmediatamente revocadas y volveremos a los cielos en Valle de Guadal adicionalmente el decreto señala que los café cafetería misceláneas tiendas supermercados panaderías y lavanderías desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche las residencias lavaderos hoteles hostales y hospedaje durante las 24 horas el gobernador de César Luis Alberto Monsalvo realizará el acto de rendición de cuentas mañana con tal de informar las inversiones de su gobierno durante el año 2020 mañana miércoles 24 de marzo a las 6 de la tarde el gobernador del César Luis Alberto Monsalvo llevará a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente al periodo 2020 la dinámica va a ser muy sencilla va a ser por las plataformas digitales por las redes sociales el cual queremos que todos participen dando sus opiniones haciendo sus preguntas aclarando sus dudas acerca de este gran puesta en marcha que ha puesto el señor gobernador en su plan de desarrollo en su primer año de gobierno lo ha hecho mejor Monsalvo entregará el balance de gestión en cuanto a proyectos ejecutados pero principalmente el trabajo que se ha desarrollado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y queremos que cada una de las personas de todo el rincón del Cesar se enteren de todas las buenas acciones y de la inversión millonaria que ha hecho el gobierno del Cesar en cabeza de nuestro señor gobernador También anunciará sus estrategias para la reactivación económica y la generación de empleos en el departamento Bueno en la vigencia 2020 en cabeza de la Secretaría de Agricultura el gobernador del Cesar hizo unos proyectos importantes en desarrollo de la ganadería del departamento como fue la transferencia de embriones fertilización in vitro también apoyando y cristalizando proyectos de alianzas productivas con el Ministerio de Agricultura La rendición de cuentas será virtual y transmitida por las cuentas oficiales de la gobernación del Cesar La Oficina Municipal de Gestión de Riesgos dice que se deben denunciar oportunamente a los pirómanos que prenden candela a los lotes y los cerros de Valledupar La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastre de Valledupar hace un llamado a la ciudadanía a denunciar a quienes ocasionan incendios forestales para proceder a su inmediata judicialización por los daños ambientales ocasionados en el territorio Uno de los últimos incendios registrados en la capital de Alcesar fue en el Cerro Hurtado donde se vieron afectadas varias hectáreas y según las investigaciones adelantadas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar las causas que originan estas inflamaciones son el 80% provocados por manos humanas El secretario de Gobierno y coordinador del Área de Gestión de Riesgo de Desastres Luis Galvis en compañía de unidades bomberiles policía ambiental unidades de espacio público realizaron inspección al sitio donde fueron hallados cambuches de habitantes de la calle que ponen en riesgo sus vidas ante una situación de riesgo originada por un incendio además de otros elementos y residuos que se convierten en factores que influyen en el impacto de los incendios forestales que sumado a las variables climáticas generan la propagación e intensidad del fuego Con una cartilla rinden homenaje al juglar Alejo Oran Díaz para eternizar su memoria Desde Montelíbano Córdoba músico y abogado de profesión Armando Sierra un empedernido de la cultura vallenata promociona su cartilla de Alejandro Durán bajo el título de Apa Oa Sabroso Comparto de Alejo Alejo decía que él era el hombre de las tres sedes que era magdalenense de nacimiento cesarense por decreto y cordobés de corazón porque él terminó sus últimos años viviendo en Planeta Rica Córdoba que queda aproximadamente a una hora de donde yo vivo El vallenato residente en Montelíbano tuvo la oportunidad de empaparse de la vida de Alejo Durán lo que en la pandemia le permitió iniciar este proyecto para preservar la identidad cultural de la región Por eso surge esta revista como una forma de seguir fortaleciendo la identidad cultural de resaltar a Alejo Durán y todas las virtudes y todos los valores que él tiene no solo como músico sino también como persona La cartilla muestra la historia de Alejandro Durán a través de actividades sencillas y didácticas con el propósito de que hasta los que apenas comienzan a leer también la entiendan Inicia con unas preguntas de selección múltiple con únicas respuestas Tiene unas preguntas de falso y verdadero donde hay unos postulados y las personas tienen que decir si es verdad o si no lo es Hay un crucigrama y este crucigrama desarrolla unos valores que yo considero que la vida de Alejo los caracterizó Armando confía en que la cultura vallenata aún no se ha perdido pero que necesita ser reforzada en la tradición oral como lo hacían nuestros antecesores Nosotros debemos lograr que la tradición oral no se pierda que así como yo les dije que mi papá me invitó al evento que me ha hablado de este tema los otros padres los abuelos las mamás le inculquen a los hijos nuestros principios y nuestros valores culturales La cartilla con una imagen de Alejo en el río San Jorge como portada diseñada por la joven Evelyn Villadiego Álvarez se encuentra disponible en la tienda con Pachipuco Margarita Eguis para RTA Noticias En esta emisión de RTA Noticias una pausa de comerciales y ya regresamos con más información somos La Respuesta Somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos en Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar viajar tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños Señal para Todos 2.000 en Bocconia a través del Canal 9 Recordamos que el Gobierno Nacional otorga beneficios a todos los microempresarios que renueven su matrícula mercantil a 31 de marzo del 2021 Los beneficios son el 5% de descuento en el valor de la tarifa de la renovación respectiva e igualmente el beneficio del 7% en el registro de actos, libros y documentos que la ley exija dicha formalidad Recuerde para que pueda acceder a dichos beneficios debe renovar oportunamente su matrícula mercantil hasta el 31 de marzo del 2021 Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio Ofrece durante todo el mes de marzo el 10% de descuento en lentes y monturas a todas las mujeres mayores de 18 años y si refieres a otras personas obtendrás el 20% de descuento y el referido el 10% Aparta ya tu cita al Call Center 589-4044 Oftalmo Piñeres Clínica Oftalmológica Retina y Vitrio Albert Landi María Ángel Eduardo Jaime Madi Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana hoy Valledupar y Supermercados Mi Futuro les decimos gracias muchas gracias Ricardo Rojas Osorio elegancia y exclusividad eso nos hace diferentes moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen creamos el plan súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene PON 5 Llegó nuestro Super Hero ganador recargado con Super Heroes ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos si 5 millones de pesos solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador participa y gana para que giros cuando hay Super Heroes colaborador autorizado y vigilado minti aplica condiciones y restricciones Natalia Linares sigue demostrando su calidad su jerarquía su experiencia en el atletismo colombiano ganó 13 medallas de oro en 13 modalidades que disputó este fin de semana en un torneo que se realizó en Bogotá el complejo deportivo El Salitre de la ciudad de Bogotá fue testigo de la hazaña el escenario donde se disputó el campeonato metropolitano de atletismo vio como la atleta vallenata Natalia Linares Linares González se consagró en las tres pruebas que compitió el sábado 20 de marzo se impuso en las modalidades de salto largo y 100 metros planos el domingo en el cierre de la competencia Linares González se volvió a bañar en oro tras lograr el primer lugar en la prueba de los 200 metros planos con un tiempo de 23 segundos y 98 milésimas de esta manera la atleta clasifica el mundial también en esta modalidad ya había conseguido la clasificación en salto largo y en los 100 metros planos así las cosas la deportista nacida en la capital del departamento del Cesar obtuvo tres medallas de oro en el certamen en el cual participaron más de 300 atletas de todo el país Valledupar Fútbol Club derrotó dos goles por cero al Barranquilla y consigue de esta manera su segunda victoria en línea dos partidos acumula el BFC en el torneo sin recibir goles segunda victoria en línea para el Valledupar Fútbol Club en el torneo de ascenso el equipo verde y blanco venció dos goles por cero al Barranquilla Fútbol Club por la fecha 12 del campeonato realmente gracias a Dios por esta victoria el equipo pues viene trabajando de la mejor manera hoy fue un partido bastante importante y crucial para lo que resta sumamos tres puntos valiosos nos volvemos a poner arriba en la tabla donde debemos estar David Pérez a los 12 minutos del primer tiempo y Brian Lemus a los 24 de la segunda parte anotaron los goles para el triunfo Vallenato el equipo de hoy lo dio muy tranquilo hicimos el juego que nos correspondía un rival muy difícil pero supimos manejar los tiempos en el transcurso del juego los conducidos por John Jairo Bodmer dominaron las acciones de principio a fin generaron las oportunidades claras de gol anotó en dos ocasiones y controlaron los pocos ataques de los barranquilleros el BFC acumuló su segundo partido sin recibir goles en lo personal me fue muy bien la verdad tres arcos en cero todos los balones que me tocó lanzar fueron muy bien dirigidos y siempre hablan de la mejor manera el conjunto Vallenato se instala parcialmente en la segunda casilla de la tabla con 21 puntos en la fecha 13 se enfrentará a Tigres en calidad de local tres medallas de oro y tres de bronce fue el saldo de la delegación cesarense que compitió en un torneo nacional que se disputó en Bogotá tres medallas de oro y tres de bronce fue el saldo que acumuló la delegación cesarense en la quinta válida nacional de patinaje que se disputó en Bogotá Carlos Piciotti fue el mejor en los 10.000 metros eliminación ruta y se alzó con el metal dorado en los 15.000 metros puntos ruta obtuvo bronce dos medallas en su cuenta personal Aramis Campo por su parte ganó oro en los 100 metros carriles en la categoría mayores mientras que Juan Cabarcas en juvenil se impuso en la misma prueba la joven Crisly Trujillo consiguió dos precias de bronce en las pruebas de 200 y 100 metros carriles la quinta válida nacional de patinaje culminó el domingo 21 de marzo terminamos esta emisión de RTA Noticias volveremos mañana a las 6 y 30 de la tarde por nuestros canales en Valle de Par y Bosconia también estamos en todas las plataformas digitales muy buenas noches